Se despide del Real Madrid, adiós a Florentino y ficha por el Chelsea por 50 kilos. Florentino Pérez ha aceptado que un futbolista se marche al Chelsea. No todos los futbolistas tienen sitio en el Real Madrid, a pesar del talento que puedan poseer. Por eso, Florentino tiene que permitir que algunos talentos se marchen a otros grandes clubes. En las últimas semanas, ha comenzado a difundirse un rumor en Brasil, que afirma que Estebao habría llegado a un acuerdo con el Chelsea, al igual que el club londinense ya tendría avanzado un trato con el Palmeiras. Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. De ser cierto, pagarían una cantidad cercana a los 50 millones de euros, con los bonus de traspaso incluidos. El Real Madrid estuvo muy pendiente del futbolista, porque es un extremo con mucho talento y una gran proyección. Sin embargo, con Vinicius, Rodrigo, Mbappe, Hendrik, Brahim y Gouler, no tendría sentido ficharle, a pesar de que algunos jugadores pueden retrasar sus posiciones y jugar de mediocentros. El Barcelona también estuvo interesado, pero su situación económica complica competir con otros clubes en fichajes de ese estilo, aunque Estebao juega en la misma posición de la Mine Jamal. Además de Chelsea, Real Madrid y Barcelona, hay más equipos que se plantean el fichaje, de los cuales varios son de la Premier League. Todo apunta a que Inglaterra será el futuro de Estebao a corto y medio plazo. Estebao William Almeida de Oliveira González, conocido como Estebao William o simplemente Estebao, es un futbolista brasileño que juega como delantero en la sesavedad esportiva Palmeiras, del Campeonato Brasileño de Serie A. Nacimiento, 24 de abril de 2007, edad 17 años, Franca, estado de Sao Paulo, Brasil. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartidlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.